Muy bien y estamos ahora en esta última ronda de Perdedores Donde ahora se va a encontrar HW y con una pequeña novedad Que es Eduardo, que va a estar en sustitución de Daniel En la ronda de Perdedores Y bueno, tengo ahí un fanático intrépido que me está sobando Melherbe también acá nos está acompañando Y bueno, están en la selección de personajes allí Y bueno, ahí vemos a Eduardo Mejor conocido también en el mundo acá Underground como Zoro Y bueno, no me fijé ¿Qué personaje tiene que hacer aquí? Eduardo es Capitán Falcon Ok, Eduardo está jugando con Capitán Falcon Y HW con Falcon Yo pienso que... Capitán Falcon contra Águila Yo creo que este match va a estar bastante reñido Por los moots que tienen cada uno de los personajes Son dos personajes que se complementan bien en un versus Capitán Falcon tiene bastante rapidez a la hora de dar golpes Pero sus combos son bastante lentos Claro que sí ¿Qué tienes que decirnos al respecto, Leonardo? Entre un set entre Capitán Falcon y Falco ¿Qué sería mejor? No, yo diría que es un set muy parejo entre ambos personajes Ya que no hay ninguna diferencia considerable que ponga en ventaja o en desventaja Sino que más bien tiene que ver con quién conoce mejor a su personaje Y quién es el que puede jugar mejor esta ronda Y también supongo que tiene algo que ver el hecho de que el otro personaje conozca el Mootser del enemigo y sepa contrarrestar todo eso, ¿no? Claro, claro, también tiene que ver mucho Porque si no tienes... Esto es parte del Punished Game El Punished Game de ambos personajes es muy fuerte, si lo sabes Muy, pero muy fuerte Pero también es complicado en ejecución Sí, yo pienso que la única diferencia amplia que pudiera ver allí Es los ataques a distancia que posee Falco, ¿no? Claro, Falco puede hacer eso... Tiene la ventaja respecto a eso Pero igualmente se puede... Falco puede ganar el Neutral si devuelve los disparos que puede hacerse Claro, algo que también es la entrada de la patada... ¿Tú dices la patada...? La patada con fuego que hace Capitán Falco ¿Cuál? La que es hacia abajo Te refieres a la bajo a ver, Falcon Kick A bajo a ver, exactamente No, no es un movimiento muy utilizado, no se recomienda Pero sin embargo... Sin embargo puede utilizarse una vez o dos veces como movimiento sorpresa Claro, yo pienso que eso pudiera sacar de un apuro a Eduardo Que está utilizando a Capitán Falco Si este HW utiliza un combo de disparos Pudiera entrar, pudiera hacer un rompimiento de ese hipotético ataque de rayos láser, ¿no? No, realmente no hay ningún ataque en el juego que le pueda ganar un láser Por el hecho de que los láser no puedes... Literalmente no puedes tocar el láser Tienes que... o lo esquivas o lo devuelves utilizando el escudo Claro, pero también hay que tener en cuenta la entrada Pues el timing de los rayos láser de Falco que son bastante lentos en comparación con los de Fox Sí, son algo lentos pero se utilizan más para hacer presión Se tienen que utilizar bien porque por el contrario El mal uso de los láser puede hacer que pierdas el neutral Y te encuentres una gran desventaja Que te puede costar el partido Claro, porque si al contrincante le da el timing a esos rayos láser Olvídate que vas a hacer daño con el rayo láser Vas a recibir más bien tu daño porque estás ahí parado totalmente desprotegido Y bueno, ahí estamos viendo que HW le está quitando un contador a Eduardo Y está bastante reñido Pienso yo que se ha dado bastante bien el match A pesar de que ya van casi 4 minutos Casi que se está cumpliendo el tiempo reglamentario Y bueno, algo que Pedro pudiera explicarle acá A las personas... Eso está en la data, ahorita lo anunciamos Este... Leonardo, acá que estás tú, explícale a la audiencia ¿Qué sucedería en un caso hipotético que se agotaría el tiempo del match? Ah, bueno, primero responder a la pregunta En caso de que se acaba el tiempo El ganador es determinado El que tenga mayor número de vida Si por alguna razón todos tienen el mismo número de vida Entonces gana el que tenga el menor porcentaje Y todavía, en el caso extremo que casi nunca se llega a ver De hecho, nunca se llega a ver Se hace un desempate Si ambos tienen mismas vidas y mismos porcentajes De una ronda inmediata ¿Sería muerte súbita? No, no, una ronda inmediata pues de cuatro vidas Pero uno se va a ronda Ah, ok Como decía Orizador Ok, ya eso... Esas son condiciones Este primer match lo ganó HW, ¿no? Todavía le faltan los cuartos de final Pero contra... No aparece contra quien viene Primero está Talent contra Luis Y después de los cuartos de final Viene Johnny Ed contra el que gane Entre Luis O... O Talent Y bueno, ahí en la selección de personajes Estamos... Estamos viendo que Eduardo está repitiendo Con Capitán Falcon, ¿no? Sí, sí, sí Aquí el público está desesperado Porque quiere ver la final Apúrense, muchachos Este... ¿Ya va? ¿Eduardo ganó? No No, no, no No, no No, no Eduardo ha perdido el primer match No, no, no El primer match El primer match Este es el segundo Baneé el ganador Y bueno, ya son... 10 para las 7 Creo que me toca irme a pie Pero vale la pena Vale la pena quedarse hasta el final de... Este torneo que comenzó un poquito tarde, Pedro Comenzó como eso de las... Casi las 4, ¿no? Algo así Por diversos problemas técnicos Tuvimos que empezar un poco tarde Más y embargo Todo se está desenvolviendo De una forma bastante... Bastante bien A pesar de todo, ¿no? Sí Estamos hablando de que Cada match en promedio Está durando 3 minutos 4 minutos Hombre Se lo hizo chiquito Green Ranger contra Mario Plastilina Un encuentro épico Hay buen intercambio de daño Bueno, a pesar de que, bueno Ya... Eduardo tiene un stock menos Y... No, que va No pudo regresar a HW Ajá Hay bastante... Hay bastante... Bastante cuidado en ambos... Participantes Y ya... Eduardo ha logrado minimizar el daño Que ha estado recibiendo Pero sin embargo Está muy por encima De ese porcentaje El que tiene HW Le ha costado Un buen Un buen porcentaje De esos golpes Con Candela Que está recibiendo HW Y ahí lo vemos Yo creo que si HW propina Dos combos más así Con fuego Pudiera condenar El match Y dejar Prácticamente Inutilizado O inútil El estilo de pelea De Eduardo Y si, es fino Este torneo Antes de carnaval Es Pedro La gente Que estuvo en el torneo Tiene bastante tiempo Para reflexionar Verse en las partidas Y bueno Las personas que son Como yo Que de repente No les gusta la playa En temporadas altas Pueden aprovechar Lunes y martes El carnaval El domingo también Que es cuando se va a subir Este video O sea Este video Debería estar subido Domingo 26 Más tardar Lunes 27 Y bueno Pudieran disfrutar De todos los eventos Y de todos los match Que se dieron Y ahí vemos que Están dos stocks Por dos Pero el porcentaje Es muy alto Y ahí lo vimos Hoy me extraño Vemos el dominio De Mario Plastilina Contra el guardia De las fuerzas armadas Nacionales Yo creo que El personaje Más poco común Que se vio En el torneo De hoy Fue March March Sí March Y bueno El segundo personaje Más poco común Que se vio Diría que Ness Uy No lo dejó volver Y cayó Madre mía Madre mía Emocionémonos Porque el Capitán Falcon Está recuperando Todo su potencia Todo su poder Con el traje De Green Ranger Ah Ah Tiene que hablar Tiene que Algo me emocionaste Por un momento Ya Lo voy a lograr Lo voy a lograr Joaquín Este es un micrófono Condensador Así Así Porque si te lo pones Muy cerca Vas a saturar Va a ser un screamer Madre mía Y bueno El reto Para las redes sociales Es ver cuántas veces Joaquín saturó El audio Con el micrófono Condensador Ay perdón Me revelé Tu identidad Verdadera No puede ser Discúlpame Ahora te van a acosar Ahora te van a acosar ¿Quién viene? Y bueno Ano HWB Y ya volvemos Con la siguiente ronda